Muchas gracias compañeros, así es, me acompaña el doctor veterinario Alan Herra, y es que es muy importante porque durante estas fiestas de fin de año sabemos que hay muchos explosivos, aunque haya prohibición de pólvora en la capital y también a nivel nacional, sin embargo, pues ellos son los que llevan la peor parte y aquellos sufren, ¿cómo puedo protegerlos durante estas fechas doctor? Correcto, bueno, primero que nada, buenos días, sí, es una tradición que por lástima afecta, bueno, lógico a las personas, pero en este caso a nuestros animalitos, lo que recomendamos en este caso es que tal vez una media hora antes de que empiece todo este trajín, ahora se puede hasta ponerle música clásica, un poco alto el volumen y tenerlos en un cuarto, pero siempre hay un riesgo lógico de que puedan suceder algún accidente, también nosotros recomendamos agarrar pedacitos de algodón, ponérselo adentro de los oídos y tenerlos en un espacio reducido, a veces se pueden utilizar los baños, en este caso, también se les puede amarrar alguna manta o algún como un corset, por decirlo así, un poquito apretadito, para que ellos crean que está con la presencia de un ser humano, el gran problema que existe licenciada es que muchos de los animalitos también a veces se nos escapan de la casa y ahí es donde vienen los accidentes, porque a veces hay personas que no tienen, como decimos, corazón, a veces le tiran cohetes a los animalitos, hay animalitos que hasta los muerden y les puede estallar en la boca, pero sí los tips más importantes es eso, tratar de estar en ese momento con nuestra macota, es un poco problemático porque en ese momento todo mundo se anda dando el abrazo de año nuevo y todo esto, pero sí es recomendado tal vez en el caso como este chiquitito que se llama Níker, lo podemos tal vez tener en nuestros brazos, pero el problema es que cuando ya es un perro grande, sí tenemos que, hay más dificultad, la idea es tratar de ponerle taquitos de algodón, ponerles una camiseta o algo un poco socadito como decimos, a veces se le puede poner una venda en todo lo que es alrededor del cuerpo para que él sienta que o crea que está un poco con una persona. Doctor, brevemente para concluir, ¿en cuánto se incrementa la capacidad de audición de estos animalitos en comparación con nosotros los humanos? Ah, no, es mucho más alta, el auditivo de ellos, estamos hablando que sube más de mil decibelios, como decimos, ellos perciben mucho lo que son los ruidos, por decirlo así. Muchas gracias al doctor Alan Herra, doctor veterinario de La Mascota, que nos ha brindado importantes recomendaciones para cuidar a también, a ellos que son parte de nuestra familia durante esta fiesta de fin de año. En Cámara de Johnny Duarte, les informo Nirvana Velásquez.